No sé Mieles de sonrisa corre Mientras tu piel liviana canta La lluvia cósmica nace Para la ruta maravillosa Alcanzar Nube amarilla Olvida ya Noche difícil Acabará Y cuando las luces te asusten Y tu latido salta Las conexiones del cuerpo Entran intacto Y se conectarán A través del iris Te reflejarás Ninguna crisis Oh 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 Río constante, ve emociones Concluyen besos, muy sinceras canciones Todas las líneas del universo Dibujan tu rostro Cuando te siento El universo se convierte en verso Y a nuestros besos Hacemos verso Hacemos verso Por el universo Dibujan tu rostro Hacemos verso Hacemos verso Dibujan tu rostro Dibujan tu rostro Dibujan tu rostro